Hoy con nosotros en la entrevista de Z Digital, la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el YPC, la doctora María Magdalena Vila Domínguez. Y bueno, pues es un tema trascendental, no deja de ser importante, sobre todo con esta revamaramba, no sé si lo dije bien esta expresión, pero de verdad que hay una pasión electoral en Chiapas como nunca, como nunca se había dado y bueno, precisamente es para elegir, elegir el próximo candidato a la gobernatura del estado de Chiapas. Bueno, y pues el pueblo, el pueblo debe de saber y está obligado a saber que para eso precisamente ya después que tengamos al candidato o candidata, candidata o candidato para los próximos seis años en el estado de Chiapas. Bueno, déjeme decirle que también es muy importante, pero muy importante conocer el calendario electoral precisamente del estado rumbo al dos mil veinticuatro. Una cosa llama a la otra, tenemos que tener un candidato formalmente, una candidata formalmente y evidentemente el pueblo de Chiapas debe asumir, porque sí debe asumir esta responsabilidad, de conocer, de conocer el calendario electoral. Fechas que son muy, pero muy importantes. Y antes que nada, yo le doy las gracias a la presidenta consejera del IEPC, la doctora Vila Domínguez, por haber aceptado esta entrevista. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti por la apertura y pues primeramente felicitar al grupo multimedia por su quinto aniversario, que a esa gran visión que tuvieron hace cinco años de expandir y de poder informar a la ciudadanía chepaneca. Enhorabuena y que sean muchos años más. Muy bien, muy bien. Efectivamente, hoy cinco años, cinco años de multimedia televisión desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Aquí justamente en Libramiento Sur Poniente, mil novecientos noventa y nueve desde la capital Tuzla Gutiérrez. Bueno, pues entramos de lleno, de lleno a este tema interesante. Hoy, miércoles ocho de noviembre, sin duda, pues se ha vivido muchas cosas, muchos escenarios, muchas postales, una participación de la gente verdaderamente. A veces decimos si es bueno o es malo porque pues se extralimitaron los tiempos y espacios. Entonces, arrancó las campañas o precampañas, como usted le quiera llamar, con mucha anticipación y lo digo porque pues es dominio de todo el pueblo mexicano. Desde la mañanera, prácticamente, el presidente López Obrador, lo hemos dicho y lo han dicho mucha gente, lo han dicho los de Morena, lo han dicho los del Verde, lo han dicho los del PT, lo han dicho todos. Desde ahí se dieron a conocer los primeros ingredientes de lo que sería precisamente el próximo proceso electoral que prácticamente a nivel federal ya arrancó y a nivel estatal todavía estamos en... Creo que ya, de esto nos va a hablar precisamente la doctora Vila. Y bueno, pues así, a grandes modos, doctora, pues un panorama general, general de este proceso, cómo lo observa rápidamente, cómo lo ve la responsable árbitro, le quisiera llamar árbitro, electoral, ¿cómo lo ve, cómo lo observa? Bueno, pues mira, muchas gracias. Pues sí, como bien dices, estamos viviendo momentos álgidos en la política mexicana y chiapaneca, por supuesto, el día de hoy va a sesionar la Sala Superior, la impugnación que presentaron algunos partidos políticos por el tema de paridad en la gubernatura que aprobó el Instituto Nacional Electoral hace unas semanas y el proyecto que llevan a discutir al seno justamente a las 12 del día. Ahí va a iniciar la sesión, así es. No lo sé si vaya a ser aprobado, ese es el proyecto que está presentado al Pleno de la Sala Superior, en donde están haciendo ajustes a los números que se había determinado el Instituto Nacional Electoral. El INE determinó que de las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno, que son nueve en total por el nivel de elección, tenían que postular a cinco mujeres y cuatro hombres. Los partidos políticos deciden en dónde realizan esas postulaciones, no por Estado o por la Ciudad de México. Sin embargo, las impugnaciones que presentaron van con los argumentos de que se trastoca las legislaciones estatales porque algunos estados de la República ya tienen regulada la alternancia de género y al ser así, pues está previsto y en su caso garantizado que se postulen principalmente a mujeres. Hoy resuelve el Tribunal Electoral, la Sala Superior, esas impugnaciones y el proyecto que llevan, hay una variación. De esas nueve postulaciones, quitan al Estado de Yucatán porque la legislación de Yucatán prevé la alternancia de género, aunque aquí hay un dato muy importante que hay que considerar y en su caso valorar. Yucatán dice que se prevé la alternancia de género a partir de esta postulación, de que se puede, el género lo va a determinar esta postulación para este proceso 2024 y con el género que postulen a partir de las siguientes, es decir, en el 2030 ya tendrá que darse la alternancia. Sin embargo, el proyecto lo está segregando y si es así no se garantiza totalmente de que sea hombre o mujer, cabe aclarar. En Yucatán. En Yucatán. Sin embargo, están segregando de ese universo de nueve esa postulación y quedan ocho. Entonces ya les dice a los partidos, cuatro y cuatro y ustedes deciden en dónde postulan. Mujer u hombre, siempre y cuando postulen cuatro y cuatro. En ese sentido, ¿ve el proyecto? No lo sé, habrá que darle también el seguimiento a la sesión de la sala para ver si es aprobado en esos términos. Hay modificaciones o el proyecto no es aprobado. No habría que ver cómo se desarrolla la sesión de la sala superior. Debemos estar muy atentas y atentos porque ello también va a determinar, por supuesto, ya sabemos la semana pasada el partido político que ya está en su proceso político que nos notificó, que es el partido Morena, al instituto, que iba a determinar quién gana la encuesta dentro de su proceso político para ser coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Era el 31 de octubre. Hicieron una modificación y lo extendieron al 10 de noviembre, que es este viernes siguiente. Estamos escasos dos días. Quiero pensar que también van muy de la mano la decisión que tome sala superior para poder realizar las definiciones porque lo anunciaba el presidente de dicho partido político que pudiera darse el supuesto de que alguien ganara la encuesta y que sea un género diferente al que deban de postular por la obligación que hay para cumplir con el principio constitucional de paridad. Entonces, todavía, por eso el comentario de decir, pues sí, estamos viviendo momentos muy álgidos en la política. Y sí, nosotros como Instituto de Elecciones, pues el proyecto de sentencia de la sala obliga al INE y a los OPLES a darle el seguimiento puntual para que se cumpla con el principio de paridad y es lo que nos toca. Las reglas están determinadas, están ya de alguna manera dichas. Tenemos la obligación de ver que se cumplan esas reglas. Se nos llama el árbitro electoral porque nos corresponde ver que el principio de equidad se cumpla y se observe en todo momento. Bueno, pues prácticamente ya lo dijo, lo acaba de decir la titular del IPC en Chiapas, pues ya prácticamente a las 12, en estos momentos ya se está haciendo la labor legal, la labor de jurisdicción legal en México, en el Trife, precisamente para ver estas disposiciones de lo que de alguna manera, bueno, pues vamos a ver cómo va a quedar. Ya nos dio una semblanza, se habla de estos cuatro estados y cuatro estados, hombres o mujeres, y el caso de Yucatán, que efectivamente merece mención especial. Pero bueno, esto lo sabremos, pues no sé, en unos minutos más. No podemos decir que si prácticamente ayer corrió algo que ya se había dado a conocer sobre un veredicto final. Yo no quisiera tocar ese tema, yo lo que quiero es que estamos a unos minutos, vamos a dejarlo así para que usted forme su opinión en relación a esta semblanza, a esta explicación de carácter legal y de carácter también electoral, de que la gente, y es lo que lo hacemos nosotros por la gente, para que sepa que tampoco se deje de llevar, porque pues a veces había pleitos entre los seguidores de la América y los seguidores del Guadalajara en las casas de México, en las casas de Chiapas. Hoy parece ser que unos están con determinado candidato hombre y otros están con candidata mujer, y bueno, hasta la esposa y el hombre, ahí se están, digo, en el buen sentido, pues, pero sí está ocurriendo eso, sí se está dando este fenómeno. Bueno, doctora Vila, pues el pasado primero de noviembre se instaló, se instaló el consejo local aquí en el estado de Chiapas, y pues el YPC, yo quisiera que usted me dibujara este panorama, ¿ya arrancó, ya arrancó este proceso electoral aquí en el estado? ¿Y qué es lo que más o menos viene ahorita? No, lo que se instaló fue el consejo local del INE, de Chiapas, porque el proceso electoral federal ya inició el 7 de septiembre, y por ley tienen que instalarse todos los 32 consejos locales del INE para darle ese... Lo federal. Lo federal, lo federal. Estuvimos ahí acompañando a la delegada, este Claudia Rodríguez, que le manda un cordial saludo, deseándole todo el éxito en su función, en su gestión, porque asume por ley, es la delegada, pero asume la presidencia de ese consejo local, el INE designa consejeras y consejeros integrantes, también son siete, y representantes de partidos políticos, para darle seguimiento a la elección federal en Chiapas, que es la elección a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Esas son las elecciones que trae el INE. El IEPC vamos a iniciar proceso electoral el 7 de enero del 2024. Por ley, todavía no estamos en proceso electoral, sin embargo, pues estamos trabajando ya a marchas forzadas con toda la implementación normativa que tenemos que aprobar. Hoy todavía estábamos en una primera reunión para analizar el registro de candidaturas. Está previsto que lo estemos aprobando en el mes de diciembre, y pues ya estamos en el análisis. Recordarte que tenemos una nueva ley de instituciones que previó ahí algunos cambios de reglas y ajustes, y son los que estamos trabajando, impactando, para poder tenerlos listos antes del inicio del proceso electoral. Muy bien. Asuma usted esta responsabilidad de conocer esta fecha. El calendario electoral inicia, doctora, el próximo 7 de enero. De enero de 2024, así es. Estaremos difundiendo lo propio, estaremos sesionando de manera solemne. Hay un acto cívico donde se declara el inicio del proceso electoral. Es una sesión solemne. Estará sesionado el Consejo General del IEPC para formalmente hacer la declaratoria del inicio del proceso electoral. ¿No sabe qué día cae? 7 de enero. Es domingo. ¿Domingo? Ah, mire. Domingo, 7 de enero. Pues una fecha muy interesante. E inicia, se arranca con ese proceso electoral de Chava. Alguien me decía ayer que anunciamos, que subimos la entrevista, de que íbamos a entrevistar a la doctora Vila. Y me llama mucho la atención porque también hay muchas interrogantes al respecto sobre qué va a ocurrir con los servidores públicos que van por una presidencia municipal, una diputación local o algún otro cargo, regidor, no sé. Pero qué hay que hacer, cuándo se deben de separar de sus cargos. Esto es muy importante para que también como ciudadano usted conozca y sepa. Sí, mira, son dos fechas muy importantes en el calendario electoral de acuerdo a la normatividad que está aprobada y prevista en la ley de instituciones. La primera, cualquier servidor público que esté en cualquier escenario, siempre y cuando esté ostentando un cargo público, debe de separarse antes del inicio del proceso electoral. Si el proceso electoral inicia el 7, tienen que separarse el día 6 de enero. ¿Día de Reyes? El 24, el Día de Reyes. Hay que tener muy presente esa fecha. Cualquier servidor público, a cualquier cargo de elección popular, hay una excepción. Las y los diputados que están actualmente en funciones en el Congreso local, ellos tienen 90 días, no les aplica esa regla porque así lo dice la propia ley de instituciones. Tienen 90 días antes de la jornada electoral, es decir, del 2 de junio, le contamos 90 días hacia atrás y nos lleva al 4 de marzo. El 4 de marzo, quien quiera ser aspirante a una diputación federal o a una diputación local, perdón, cualquier diputado o diputada que esté en funciones ahorita y quiera ir por reelección, deberá separarse del cargo el 4 de marzo. ¿Del otro año? Estamos hablando del 2024. El 2024, cualquier diputada o diputado en funciones que no quiera ir por la reelección, pero que quiera aspirar a una presidencia municipal, a ser síndico o a ser diputado o diputada federal o senador, senadora, no lo sé, candidato a gobernador o gobernadora, no lo sé tampoco, pero que esté en funciones y que pretenda aspirar a otro cargo de elección popular, también le aplica los 90 días, que es al 4 de marzo. Es la única excepción. Fuera de las y los diputados, cualquier servidor público tiene que separarse antes del inicio del proceso electoral. Su fecha límite es el 6 de enero del 2024. Bueno, pues usted ya lo sabe y lo debe de saber porque también yo creo que ya no se deben de pasar algunos servidores públicos de la raya porque algunos ni siquiera renunciaron en el pasado proceso, no sé si se le puede llamar proceso o este vedetismo, diría yo, vamos a criticar el vedetismo de este electorero que se vivió con... No todos, yo creo que hubieron algunos aspirantes muy, muy respetados, que respetaban la ley. Pero hay otros que se pasaron de tueste y esto es lo que ha originado también mucho, mucho enojo, mucha cólera de parte de la ciudadanía de Chiapas. Doctora, las precampañas. A ver, esto es muy importante. Primero que me dijera cuándo arrancan las precampañas y que nos subrayara qué significa la precampaña también, que es muy importante. Mira, hace muchos años en la historia pues estaba previsto únicamente el periodo de campañas que es el momento idóneo para que las y los candidatos puedan y también los partidos políticos puedan ofertar políticamente quiénes van a ser las personas que aspiran a ser nuestros representantes tanto a nivel municipal como distrital y por supuesto la gubernatura. Pero pues empezó a ver que habían actos fuera de ese periodo de las campañas y es así como surgen las famosas precampañas, que la ley los define como el periodo idóneo para que los partidos políticos hagan sus procesos internos de selección de sus candidatas y sus candidatos. Están previstos en los estatutos de cada partido político, pues lo pueden hacer mediante encuesta, lo pueden hacer mediante una convención de delegados, ellos deciden el cómo va a ser su proceso de selección y para eso hoy en día está regulado en el mes de febrero del año de la elección, o sea es febrero del 2024 ese periodo. Déjame darte un dato. Sí. En los últimos dos procesos electorales que es 2018 y 2021 los partidos políticos tienen una fecha límite para avisarnos al instituto si van a tener algún proceso interno de selección de candidaturas porque se tiene que ver temas de fiscalización con el INE por los gastos que representa hacer un proceso interno de selección de candidatas o candidatos y nos avisan en los últimos procesos electorales que no van a ser precampañas, que no van a generar costos, no van a generar gastos y demás y pues ya se informa al Instituto Nacional Electoral. En este año tienen la fecha límite para podernos avisar y estaremos atentas y atentos sobre si deciden hacer el uso de esa etapa legal para poder realizar sus procesos internos de selección de candidaturas. Y junto con ello, déjame comentarte, hemos dicho muchas veces que legalmente este proceso político que está desarrollando el partido Morena y que también surgió a nivel nacional y lo estamos viendo a nivel estatal, no es la elección en estricto sentido de la candidata o el candidato. Es la elección de un cargo diferente que le están dando de manera interna dentro de un partido político y que no está visualizado ni se le puede denominar formalmente una precampaña, mucho menos una campaña electoral, aunque vuelvo a repetir, aunque la percepción sea otra en estricto sentido y de manera legal, no lo es. Y junto con ello, decirte que estamos muy atentas en el Instituto de Elecciones, hemos iniciado ya muchos procedimientos de oficio y estamos analizando todo ese universo de conductas que pueden generar una violación a la normatividad electoral. Hay salvaguarda por el proceso político, hay salvaguarda por el tema de los informes tanto legislativos como de algunos alcaldes que están generando sus informes, que tienen el derecho a hacerlo, por supuesto, pero existe una temporalidad de 12 días para la publicidad. Ya tenemos actas que ha documentado la oficialía electoral del Instituto en donde se ha determinado la temporalidad de la publicidad de esos informes. Otro tipo de conductas que no están regulados en la ley y los estamos analizando. Son muchas variantes de conductas y hemos dictado 28 medidas cautelares para ordenar que se retiren publicidad que se presume que es violatoria de la ley. Y estamos, te digo, en ese análisis y tenemos procedimientos iniciados de oficio y también por quejas que han presentado diversas ciudadanas o ciudadanos que estamos sustanciando y que es en contra de todas y de todos los muchos servidores públicos. Hay dos que no son servidores públicos, pero también tienen sus procedimientos. Ya hemos procedido a emplazarles, se están sustanciando y tal vez a finales de este mes estemos resolviendo los primeros casos. A ver, doctora, ahorita se me ocurrió, por ejemplo, podemos saber cuántos partidos políticos hay en Chiapas inscritos que van a participar en ese proceso a partir del 7 de enero. Sí, mira, ahorita tenemos 13, eran 14. El partido Nueva Alianza le decretamos la pérdida de su registro. Nueva Alianza Chiapas, porque a nivel nacional perdió su registro, pero le alcanzó en la elección de 2018 para registrarse, para surgir como partido político local, era Nueva Alianza Chiapas. Y le decretamos la pérdida del registro en agosto de este año porque dejó de tener su mínimo de afiliados ante el Instituto Nacional Electoral. Nos mandó el INE el informe porque esa es una actividad ordinaria que deben de realizar los partidos políticos, estar generando afiliados, militantes, y tienen que tener un mínimo. Y su número bajó al mínimo y es un requisito para... Desapareció. Desapareció. Está impugnado, nos impugnó el acuerdo de pérdida de registro, ya resolvió el tribunal local confirmando la pérdida de registro, y tengo entendido que impugnaron y se fueron a la sala regional Jalapa para, pues, que tienen todo el derecho a hacerlo, para impugnar la decisión de la pérdida de registro. Entonces, nos quedan 13. De esos 13, estamos también en espera de que la sala regional Jalapa se pronuncie qué va a pasar con las elecciones de Honduras, de la sierra y frontera con Malapa, porque ello mantiene con registro aún el derecho a participar en esas elecciones extraordinarias. ¿A un partido? A... no, a cuatro. ¿A cuál? A Movimiento Ciudadano, a PRD, que son nacionales, y el Partido Popular Chiapaneco, y el partido este... hay otro local que... perdón, Fuerza por México. Son esos cuatro que están en espera, eran cinco con Nueva Alianza. Están en la espera de la decisión de la sala regional. Aquí se dividen los dos partidos políticos, lo que es este PRD y Movimiento Ciudadano, que siguen teniendo su registro a nivel nacional, tienen el derecho a acreditarse como partido político, porque aparentemente habían perdido ya su registro en lo local. La sala regional ordenó que tenían derecho a participar en la extraordinaria, y por eso todavía los tenemos. Al momento de que se cierre el tema de las extraordinarias, iniciemos el proceso electoral ordinario, ellos tienen el derecho a acreditarse nuevamente, que ya lo están haciendo, ya dictamos los lineamientos y estamos en ese proceso. Tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo, y es casi un hecho que ellos van a participar en la elección ordinaria. Y Fuerza por México, que es un caso muy atípico, posiblemente tendríamos que esperar la decisión de la sala regional para saber si vamos con los 13 o se quedan en 11 para la elección ordinaria, y tendríamos la certeza a finales de este año, principios de 2024, para poder decir si son 9, 11, 13 o 14. Porque si la sala regional Jalapa dice que Nueva Alianza debe de regresar con el argumento que sea, pues tendríamos que regresarlo, no incorporarlo. Oiga, está complicado esto, porque fíjense que ahorita con esto que usted me está explicando, pues por ejemplo, las coaliciones, las alianzas, pues qué papel van a jugar o en qué fecha para que de alguna manera, cómo se va a coordinar este tipo de siglas, este acuerpamiento de siglas, porque pudiera ser que alguien, un partido nacional haga alguna coalición con un partido de los que están ahorita bajo en veremos, y de pronto le dicen de Jalapa, le dicen, ¿sabes qué? Pues ya no va el... Digo, ¿qué va a pasar ahí? Con todo esto que me platico ahorita, ya, ahora sí, hasta yo me enredé, ¿no? Sí, es bastante complicado, demasiado técnico, pero pues es el contexto en el que estamos, o sea, hay situaciones extraordinarias, que no es lo idóneo, pero al tener todavía dos elecciones extraordinarias pendientes, eso nos ha tenido en este... ¿Qué es Honduras de la Sierra? Y frontera con Malapa, sí. O sea, se tienen que... pero así como están, digamos, frontera con Malapa, pues yo creo que nunca se va a hacer esas elecciones. Pues justo eso ha sido el tema sobre la mesa, hemos documentado todo, el Congreso nos ha informado, hemos tenido reuniones, mesas de trabajo, en donde hemos analizado las condiciones para llevar a cabo la elección. Tanto el INE como el IAPC estamos a expensas de que el Congreso local expida la convocatoria correspondiente a esa elección, porque así lo ordenó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que ordenó que se llevara a cabo, y además es su facultad constitucional. Y el Congreso dice, no porque no hay condiciones, no porque no se puede y no le expide. Entonces, al no expedirlo, pues nosotros no podemos hacer nada. Pero hemos tenido, te repito nuevamente, bastantes reuniones, hemos documentado y hemos estado informando a la Sala Regional de que no hay condiciones tanto de seguridad y el contexto sociopolítico de esos municipios ha estado muy complicado, que no nos ha permitido poder realizar esas elecciones. Y pues ya estamos a principios de noviembre, a escasos dos meses. Pues justo hoy estamos a dos meses de iniciar el proceso electoral. Hoy siete. Hoy ocho, ¿no? O ayer fue. Ayer, ayer, ayer hicimos. Fue ayer. Estamos a dos meses, ¿no? A dos meses. De iniciar el proceso electoral y eso complica mucho más el contexto. Fíjese que ahorita con todo esto, y esto se me viene ahorita a la cabeza, pues no solamente tuvimos la pasión, no quisiera llamar problemas, pero hubieron muchos desórdenes ahí y le hablo de que no se ponían de acuerdo, por ejemplo, el INE con los partidos políticos, que ahí se originó toda esta rembambaramba de inconformidades, de enfrentamientos, porque algunos pedían el 5-4 a favor de las mujeres, pues otros decían, no, pues el 5-4 a favor de hombres. En fin, ese es el escenario de Chiapas. Como nunca, esta situación, que de alguna manera, pues, levantó y sigue levantando ámpula en todas las casas del pueblo de Chiapas. Y eso que no lo sabíamos, el fenómeno partidista, el fenómeno de los partidos políticos, de que, pues, hay muchos partidos que requieren determinada votación y están entrampados precisamente porque no hubieron dos elecciones municipales, digamos, en la anterior, que sería 2021. 2021. 2021. Y bueno, pues, esto ha originado que, pues, unos partidos están en que requieren que se haga estas elecciones para que ellos, de alguna manera, pues, asuman ya su papel legalmente, porque también podría venir un problema, no sé, se me ocurre a mí, a futuro, de que, pues, si un partido logra entablarse con otra coalición, digamos, lo que decíamos hace un rato, y otros partidos se den cuenta de esa jugada ilícita, porque debe de ser ilícita, y se podría armar otra de bambaramba. Sí, mira, este, con lo que comentas, es en febrero cuando tienen que definir si van en coalición o en candidatura común. ¿En febrero? En febrero. Y hay modalidades, hay coaliciones totales, parciales y flexibles, y también en las candidaturas. ¿Totales? Parciales y flexibles. ¿Cuáles son las totales rápidamente? Que van en todos los cargos de elección popular, van juntos los partidos políticos. ¿Y la otra? Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. La parcial es de que, bueno, vamos solamente a la gubernatura juntos, pero en diputaciones vamos separados, y en cinco distritos, en cuatro distritos juntos, y ya se va dando ese universo de pluralidad, igual en los ayuntamientos. ¿Y la otra sería la última? La flexible, que te da esta, es parcial, la total es, valga la redundancia, en todos los cargos de elección popular. La parcial, no en todos, pero vamos juntos. Sí, este, dos o tres o cuatro partidos, vamos juntos en este universo. Y la flexible es que puedo ir en este municipio, o en diez municipios, nosotros dos juntos. Pero en estos otros diez o quince municipios, yo ya no voy contigo, voy con el otro partido. Y así, a eso se debe la flexibilidad. ¿Más problemas? Más problemas, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, es demasiado técnico. Ya te imaginarás la elaboración de la documentación electoral, las boletas, todo ese universo del cómo, y pues sí, pero son las reglas, y además tienen el derecho a postular e ir en esas modalidades. Este, qué papelazo del IPC, ¿no? Digo, pudiera ser que en la vez pasada, yo recuerdo mucho ahí algunas entrevistas que tuvimos, nos hablaban de problemas y de este tipo de escenarios, que es muy normal, es muy normal, pero lo que sí, lo que se está viviendo ahora, pues sí es un poquito más complicado de que el dos mil dieciocho y el dos mil veintiuno. Sí, por supuesto, y también comentarte, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que previó el tema de paridad obliga a los partidos políticos locales a ir por la alternancia de género, es decir, si algún partido local fue en coalición en el proceso dos mil dieciocho y postularon a varón, ahorita te estarán obligados a postular una mujer, entonces eso puede afectar, puede incidir en los acuerdos para los temas de coaliciones. No, está, pero ya son como tres, cuatro escenarios muy especiales, pero bueno, precisamente parece este tipo de programas para que usted conozca de alguna manera las dudas, se disipen las dudas que hay en torno al proceso electoral de Chiapas. Bueno, ¿qué se sabe del proceso de designación de la presidenta del YPC? Pues está corriendo la convocatoria, ya se llevó a cabo el examen, ya se llevó a cabo el ensayo, ya han pasado dos filtros de cuatro que previó la convocatoria original, estamos ahorita en espera, tiene el Instituto Nacional para publicar a más tardar el 14 de noviembre la lista de quienes pasan el segundo filtro que es la elaboración del ensayo para que las personas que pasen ese filtro... Pura mujer, ¿verdad? Pura mujer, fue exclusivamente para mujeres, las quienes pasen ese filtro van a presentar un examen de competencias que va a aplicar la UNAM, el día de ayer sesionó el Consejo General y aprobaron los criterios para la evaluación curricular, para el examen por competencias y para la modalidad de las entrevistas. El examen de competencias lo va a elaborar la UNAM a través de su facultad de psicología y después del 14 o cuando publiquen, les van a notificar a ellas cuándo va a ser el examen para competencias gerenciales y después de ello viene, también les notificarán cuándo es la entrevista con las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral y ya después viene la decisión final. De acuerdo a la convocatoria, el Instituto Nacional tiene hasta el 15 de diciembre para realizar la designación y pues estamos muy atentas a ello, deseándole mucho éxito. Están participando tres directoras del propio instituto en esta convocatoria, una vocal del INE y pues deseándole mucho éxito a las compañeras y quienes tuvieron el interés de participar en esta convocatoria. Y ese es otro asunto, es otra complejidad porque pues ahora sí que, digo yo, se requiere la experiencia. El tema electoral, el rubro del tema electoral o el rubro electoral de verdad que no es fácil, es como la abogacía o la medicina, hay que tener experiencia, el trabajo cotidiano y yo creo que pues, no sé, a mí se me ocurre decir que pues meter en estos momentos a otra fémina pues crearía ahí un desorden, pero bueno, esa es mi opinión, yo creo que mejor con la experiencia nos vamos. Y ahorita hay problemas, pues imagínense, en diciembre ya que estemos a menos de un mes del 7 de enero para el inicio del proceso electoral, pues no, no es fácil. Pero bueno, esas serán las autoridades del INE las que deciden allá en la capital del país. Y algo que me ha llamado la atención y así quiero que me lo explique rápidamente, ya vamos sobre el tiempo, doctora, es precisamente estos foros de consulta sobre la diversidad sexual que para mí me llamó mucho la atención y sobre todo para personas discapacitadas, porque creo esto que tiene un valor muy, muy, muy de derechos humanos en Chiapas, sobre todo en la entidad más analfabeta y que se viva esto, este de rompimiento de tabúes, de rompimiento del qué dirán, de tantas cosas que a veces nos afectan. Yo quisiera que me platicara eso rápidamente. Sí, muchas gracias, mi querido Carlos. Sí, fíjate, estamos también sobre el tiempo con ello, pero las consejeras y el consejero que integramos el Consejo General del Instituto tenemos muy claro el compromiso con toda la ciudadanía chiapaneca. La democracia no puede aceptarse o conceptualizarse sin una inclusión. Estamos esperando que el Congreso del Estado, al expedir la ley de instituciones, pudiera prever una cuota para las personas de la diversidad sexual, para personas con discapacidad, migrantes, afromexicanos. Recordarás en el entonces, a nivel nacional, cuando se dio el plan B, había ya en ley una cuota que hasta ahorita solamente estaba mediante acción afirmativa. ¿Qué es una acción afirmativa? Una decisión que toma la autoridad electoral para decirle a los partidos políticos, aquí tienes que postular a una persona a tres o a cuatro, dependiendo del porcentaje. No sé si recordarás, en el 2021 lo hicimos con el tema de personas pertenecientes a las comunidades indígenas. Les previmos un porcentaje para postular a nivel candidaturas de ayuntamientos y también de diputaciones locales. Y se generó esa acción afirmativa y sí dio resultados. Hoy en día, en la legislatura pasada, había un diputado que se autoescribía como indígena. Hoy tenemos nueve, entre hombres y mujeres. Funcionó. Y esas son las acciones afirmativas. No están en ley, pero la autoridad electoral las genera para poder dar esa oportunidad y esa representación política. No pasó el plan B. Pensamos que se iba a replicar en lo local. Tenemos el dato que realizaron consultas varias personas e impugnaron ante el Tribunal Electoral del Estado la omisión del Congreso de legislar en favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. y el tribunal ordenó al Congreso que realizara las consultas y que en su caso legislara de acuerdo a sus facultades. No lo hizo y no lo previeron. Al momento que se expide la LIPECH y nos damos cuenta que no está, vuelvo a repetir, tenemos el compromiso y la visión muy firme de escuchar todas las voces. Y fue donde empezamos a trabajar el proyecto para hacer estos foros de consulta, escuchar a las personas que pertenecen a la diversidad sexual y personas con discapacidad para que ellos nos digan de qué manera el instituto puede garantizar esa representación política, de qué manera podemos nosotros verificar que no haya simulación, que no alguien vaya a autoascribirse con una identidad de género, una preferencia sexual solo por ingresar y obtener una candidatura o generar posiblemente la acción afirmativa para ello. Y en atención a ello, pues bueno, ya aprobamos, vamos a realizar el foro de consulta este sábado 11 de noviembre en cinco sedes. Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Pichucalco y Palenque estamos ya en proceso de difusión. Hemos invitado a muchas organizaciones de la sociedad civil para llevarse a cabo en la mañana de 9 a 2 será el de discapacidad y en la tarde de 4 a 8 en la misma sede. Son instalaciones que, por cierto, aquí agradezco para... Aprovecho el espacio para agradecerle al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas las facilidades para prestarnos las instalaciones de la universidad en esos lugares. Y de 8 a 4 para personas de la diversidad sexual. El día de mañana empieza a desplegarse todo el equipo del Instituto de Elecciones. Vamos a desplegar aproximadamente más de 50 personas para que cubramos las sedes y llevamos ya las preguntas, las cédulas para que les escuchemos y ellos nos digan pues qué quieren, cómo poder identificar una verdadera identidad de género y demás. Y la asamblea estatal que será el 25 de noviembre. Esa pues pueden venir también todas las personas. Se verán en las instalaciones del Instituto de Elecciones en las oficinas centrales y pueden acudir todas las personas. Igual estaremos consultando. Y una vez que tengamos todos estos insumos, vamos a valorar y analizar la posibilidad o viabilidad de crear una acción afirmativa en favor de estos grupos vulnerables. Sí, rápidamente, doctora. O sea que el próximo año tendremos ya como candidatos a una diputación o a una presidencia gente de la diversidad sexual y gente discapacitada? Es posible. Vamos paso por paso. Ahorita estamos haciendo la consulta. Vamos a ver qué nos genera los insumos que tengamos de la consulta. Vamos a ver la posibilidad de incluirlo en el reglamento de postulaciones, la posible acción afirmativa que se haga. No lo sé si nos la vayan a impugnar y tampoco lo sé si los tribunales nos vayan a confirmar o nos digan, ¿sabes qué? No y eso se caiga. Pero al menos el compromiso lo tenemos y estamos tratando de generar todas las condiciones para que haya más representación política y sectores vulnerables se sientan representados. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos ganó, como siempre. El tiempo nos vence. Pues yo quisiera ya concluir y agradecerle a la doctora Vila Dominguez. Esta entrevista. Pues ya último, lo último que quiera usted decir. Ya así rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo. Ampliamos el término para el registro de los consejos distritales y municipales. Se vence el 15 de noviembre. Por favor, consulten las bases, participen en la página del instituto para que podamos generar las condiciones de integrar nuestros consejos distritales y municipales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!